Hace un siglo, dijeron, bueno, la fecha de origen debe ser 3.114 a.C. el día tal. Vamos a contar 13 bastumes, entonces llegamos al 24 de diciembre de 2012. Un señor en los años 80, inteligente, dijo, no, espérate, que el 24 no tiene mucha gracia, mejor el 21 que es, este, solsticio. Entonces tiene un carácter nueva era y todo eso, y se clavó el 21. Y así pasa cuando no hay un conocimiento profundo de las cosas. Pero la verdad, soy sincero, yo pienso que esta fecha no tiene interés histórico, calendario, sino interés social. Y es sorprendente cómo ha impresionado. Actualmente, allá en mi país, la gente está reuniéndose en los hoteles para irse contentos. Es impresionante. Hay gente que lleva presentaciones de mucho tiempo. ¿Estás seguro que se acaba aquí? Entonces, bueno, ahora veo que Chávez sale del hospital. Hugo Chávez, y dicen, gracias a los abuelos mayas que me están hablando de los mayas. Entonces, quiere decir que están hablando de moda, es impresionante. También nos mandan saludos de Canadá, de Francia, de España, también del interior de México. Y les mandan un agradecimiento y felicitación a los organizadores porque la señal de internet está muy bien. Y también avisarles que esta conferencia y las otras que tuvimos invitación de parte del gobierno y la Fundación Nondev, las pueden también consultar a través del canal de forma gratuita. Mandan saludos y que gracias al gobierno, a la cultura maya, por hacer posible este enlace a los organizadores. Gracias. Un aplauso para mí. Un aplauso para mí. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Bueno, pues, muchísimas gracias a Fran Díaz Herrera por esta magna conferencia que nos dio. Y a nombre del gobierno del Estado de Yucatán, del Gran Museo del Mundo Maya, y desde luego de la Fundación Nondev le vamos a hacer entrega de un presente. Y vamos.